Entonces, estábamos hablando del SOC y decíamos que, bueno, pues hay dos contenidos, uno es lo que se suprime y lo que se opone, ya no lo voy a revisar, ya lo hemos visto mucho, y lo hemos visto en muchísimos clases, ya, y estábamos viendo que tendría usted un sistema de calificación de poco a mucho, para poderles dar una hoja a las personas y que las personas quieran, este, lo contesten, tú lo recibes, lo lees y empiezas a trabajar con ellos. Ok, entonces veíamos que son varios problemas, este, entonces considera que tiene un problema, que necesita una terapia, y, bueno, le habíamos hablado de que lo que consideras tú y lo que crees, considera tu pareja. Y, bueno, varias situaciones con respecto a la vida, ¿no?, la pareja, de hacer equipo, de fomentar las habilidades socioemocionales, porque ahí está el problema, en las habilidades socioemocionales. Todas las personas, de verdad, sí quieren vivir una vida de pareja, pero no tienen las habilidades socioemocionales necesarias para poder hacerlo. ¿Qué es una habilidad socioemocional? Una habilidad socioemocional es ponerle atención a lo que necesites ponerle atención, ser capaz de concentrarte en lo que está diciendo la otra persona, tener una empatía, es decir, tener la habilidad para ponerte en el lugar del otro, es decir, saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, puede estar pasando alrededor de él, controlar su propia emoción y no responder a impulso. Voy atrás para adelante. Una habilidad socioemocional o una persona que tiene habilidades socioemocionales es capaz de controlar su impulso y no hacer las cosas por impulso. Pueden controlar sus emociones y saber cuál es su emoción verdadera, por qué está enojado o por qué siente eso feo, es capaz de tener empatía, pensar en lo que puede estar pensando el otro o sintiendo el otro, es capaz de concentrarse en lo que está sucediendo y poner atención a lo importante. Hoy día los enemigos de las habilidades socioemocionales son los celulares, las computadoras, la televisión, los medios masivos, todo lo rápido, lo pronto. ¿Qué? Bueno, pues, es que si yo prendo ahorita YouTube, ahorita, hoy, en este momento, no al rato, yo hoy veo, por ejemplo, el resumen de fútbol de lo que pasó el fin de semana. Ahora, ahorita, en este momento, no tengo que esperar nada. Ya, ahorita me meto y se quedó. Antes, no. Antes, no. Antes yo tenía que esperarme a que fueran las 10 de la noche para poderlo ver en ESPN o en Fox Sports o en Televisa Deportes. Antes tenía que esperarme. Ahorita no tengo que esperar nada. Ahorita, si yo quiero verlo, lo veo. Y lo veo ya. Ahorita, en este momento. Todo eso transforma el universo, donde ya no hay tolerancia a la frustración. Donde ya la gente no tolera la frustración. No tiene por qué tolerar al otro. E incluso la gente así lo dice. Entonces, bueno, esto, este, yo voy a trabajar el día de hoy en eso para que lo puedan tener este SOC. Y si tienen alguna pregunta de alguno de los temas, háganmelo saber para, este, trabajar ese, ese tema el siguiente lunes, ¿no? Por ejemplo, iniciativa de actividades. Tiene iniciativa, pero a mí no me gusta. O tiene iniciativa, pero en sus cosas. Bueno, si tiene iniciativa en sus cosas, entonces no es iniciativa de pareja. Iniciativa de pareja y de actividades es que hace una carne asada con la familia o con los amigos y te invita. Eso es una iniciativa de actividades. Una iniciativa de actividades de él o de ella, pues no es una iniciativa de actividades de pareja. Oye, mi amor, esta luna y semana, ¿qué te parece que nos vamos a tal lugar? ¿Va? Que eso es una iniciativa de actividades. No me gusta, pero pues sí le está echando ganas. Que es diferente al, ni siquiera, ni siquiera al interno. Entonces, algunas personas tuvieron preguntas de sesión pasada que denotan que algo pasa y no le están sabiendo muy bien al tema. Es decir, denota que les hace falta estudiar un poco más. Me preguntaba, bueno, ¿dónde está el panel para trabajar cuestiones de pareja? Y, pues, tristemente, no hay un panel propiamente dicho que trae cuestiones de pareja. Lo que yo te recomiendo, y vamos a hacer una maniobrabilidad aquí en la sesión, de cómo se trabajaría una cuestión de pareja. Mientras tú vas como resolviendo y ayudando, tú tienes que identificar si la persona tiene un problema para ubicarse en la realidad o tiene un problema para crear realidades. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, voy a empezar con la última. La persona que crea realidades es una persona que piensa que las cosas están bien o bien piensa que no están bien, pero que hay el potencial. Regularmente las personas que crean realidades son más positivas. Son personas que consideran que es posible la vida feliz. Son personas felices, contentas, que le ponen ganas a la vida. Entonces, las personas, las personas de las cuales estoy yo hablando, haciendo mención, son capaces de poder transformar un universo. Con ellas, pero que están autoradas en este momento por alguna cosa. Con ellas, con ellas vamos a trabajar a autoscalos para ayudarlas a salir de ese destino. Si no están en esa posición, tú tienes que ayudarlos a llevarlos a esa posición. Tengo una pregunta. Me dice, lo que pasa mucho es que si trabajas con hombres, te salen muchos íntimos de mujeres y viceversa. ¿Será porque funcionan en el otro o por qué pasa? Ah, bueno, porque tienen la preocupación en la otra persona. Estaba trabajando con una persona de sexo femenino. Y ahí es donde está el conflicto. Estaba trabajando con una chica que tiene un problemón en su casa con su hermano. Pero yo no sabía. Y le sale ahí próstata. Está raro. Hay una preocupación por alguno de los hombres de tu familia. Que interesante que te salga. Hay que revisar eso. Y ya la siguiente sesión, porque esa sesión está con la mamá. Ya la siguiente sesión me dice, mira Jorge, la verdad es que sí pasó. Sí pasa. Mi hermano tal, 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 bien patológico, chavo. Pero, y ella es muy sensible. Entonces, bueno, con ella, o bien, olvidémonos de ella, regresemos al tema de autoescalar. Autoescalar es para trabajar cuestiones de ayudar a alguien a que pueda crear o crear la realidad. Entonces, esto es para los que, pues, sí está pasando cosas, pero no estoy satisfecho con eso. O es decir, sí es cierto, el viernes salimos a cenar, pero salimos a cenar a un lugar que yo no creo que esté padre. O salimos a cenar, pero traía su celular en la mano. Aquí es para poder crear una realidad o una estrategia diferente. Si, lo voy a decir así, y está medio difícil, incluso espero no meterme en problemas, que significa ocupar muchos minutos de la sesión. Pero una persona que usa su celular en la sesión, o en la cena, entonces lo que tú tienes que hacer es hacer lo mismo. O sea, ponerte a usar el celular y también divertirte con el celular y compartir de tu pantalla cosas divertidas o interesantes hacia tu pareja. Si a tu pareja le gusta el fútbol y es de ir todos los sábados, todos los domingos que juegan al equipo local al partido, pues entonces, pues métete al fuego, métete a donde hay vida. Porque si lo piensas, lo que estarías haciendo sería quitarle vida. Es decir, ya no vayas allá y vas a estar conmigo y vas a divertirte conmigo, pero conmigo te casaste. Sí, comadre, o sí, compadre, pero ¿y dónde está lo divertido? O sea, ¿por qué? Este panel puede ayudar a eso. ¿Por qué? Porque trabaja los chacas. En cambio el otro, el otro caso, la otra situación en la cual están atrapados, pero no pueden, no les gusta lo que hay y no hacen nada para solucionarlo, es este panel de Meridianos. ¿Por qué? Porque este panel ayuda a adaptarse a una realidad. adaptarse a la realidad que se tiene, ¿sí? O sea, no, tu marido no te junta, y no quiere hacer carnes asadas familiares o de amigos de pareja porque se va con las muchachas de cuatro letras, ¿no? Porque hace otras cosas, porque no le caes bien. Punto. Oye, pero qué feo. Pues sí, es muy feo, pero esa es la realidad. No le caes bien. Este otro panel es para ayudar a adaptar a una persona a la realidad. Si lo pensamos en parejas, podemos ayudar a adaptar a alguien a entender qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Vamos a hacer ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú haces entonces el SOC, tú le ayudas a la persona a entender más a su pareja. Y el SOC lo puedes usar para que la persona pueda buscar esas pruebas de lo que está pensando o de lo que está sintiendo que debe o que puede hacer para poder estar bien con su pareja. Entonces, el SOC es muy importante. Una vez que tenemos ya estos paneles hechos, lo ideal será entrar a el panel de NLP. En el panel de NLP, pues sí, hay muchas cosas por hacer, muchas cuestiones emocionales, habilidades cognitivas o ejecutivas que se necesitan, como la atención, la concentración, la planeación, etcétera, etcétera. Pero se necesita mucho estimular el insight, la capacidad de darse cuenta que está mal, que está enfermo. El insight significa conciencia de la enfermedad. Entonces, el insight sería como hacia adentro y es una herramienta psicológica muy importante para que la persona pueda determinar que está mal. o cuando la persona hace eso, entonces es capaz de poder encontrar cuáles son los puntos débiles de ella, no del otro. Me contaban de una chica que vive a 16 horas en camión de su mamá y a hora y media, dos horas en avión de su mamá y me platicaban que oye, ¿por qué? Y te visita tu mamá y dice, no, yo estoy muy triste por eso. No me visita mi mamá. ¿Por qué? Pues porque no se quiere venir en camión, se quiere venir en avión. Y yo le digo que no, que en camión. ¿Y por qué en camión? Ah, porque si se viene en avión no me va a poder traer todo lo que quiero de comida. Si se viene en camión, le trae todo. Es decir, no solo quiere que la mamá haga el viajesote, quiere que se aviente 16 horas en camión, que se arriesgue todo lo que se arriesga uno en camión y por desconocimiento, porque se puede llevar todo lo que ella quiera en avión, pero les cuesta un poquito más. Entonces, el asunto aquí con respecto a esto es que definitivo personas que son muy inflexibles y que solo pueden ver el problema en el otro es con las que tenemos que trabajar todavía más. Si la persona se concentra en qué estoy haciendo yo para tener una buena o una mala relación de pareja, es mucho, pero mucho mejor. Entonces, de todas las herramientas de terapia, las que más me gustan son las que están aquí. Estas herramientas me gustan muchísimo. Son herramientas muy fáciles de trabajar. Solamente tienes que darle clic y estás trabajando. Por ejemplo, el ojo o el manejo de la ida. Por ejemplo, quitarse una superimposición que pudiera ser es que en mi familia sí lo hacemos. A mí me enseñó mi mamá que así es la forma de ser una mujer o un hombre. Entonces, yo tengo que ser así. Tenemos varios elementos para eso. Para deshacerse de una depresión, de una autoagresión y perder un reforzador. Eso significa perder el reforzador significa dejar de hacer lo mismo que estás haciendo. Y que pudiera ser entonces ahora poder hacer otras cosas que ahora en lugar de jugar videojuegos o en lugar de irte al casino vas a hacer otra cosa. Y esta terapia, hacer este entrenamiento junto con el intento verdadero de la otra persona te puede servir. Sobre todo, también puede funcionar por ejemplo para ayudar a adelgazar. este elemento cuando tú encuentras que la persona está comiendo de más para autodestruirse que sí ocurre, ocurre perfectamente esos elementos. Recuerdo un caso de una chica con problemas de pareja. es una chica muy guapa y eso es un problema porque bueno, muchos hombres no pierden la oportunidad o no pierden la oportunidad de intentar al menos. entonces eso la desconcentra porque en definitivo está más fácil cerrar los ojos a abrirnos de estar casada con un multimillonario y ya no tener nada que hacer. Entonces ella estuvo en una relación difícil con otro chavo que tenía mucha lana y vivía muy bien pero las cosas no funcionaban porque a él le gustaban ciertas cosas extrañas en la intimidad y a ella no le parecían de todo buenas ni de todo ricas esas actividades. Entonces ella se enojaba y se molestaba por esa situación pero bueno, lo que más le causó conflicto fue darse cuenta de los vínculos que él tenía con áreas más difíciles del crimen organizado. entonces ella no le gustó nada ese tema y trató de salir de zafarse del asunto cosa que a él no le gustaba absolutamente nada hasta que lo logró hacer. Se pudo zafar del tema y lo hizo engordar. Entonces ella empezó como a autodestruirse. ella nunca dejó de dar clases ella daba clases en una escuela en una primaria y ella ahí aprovechaba y comía este tostitos que son como unas sabritas una botana con crema de esa que venden así en la calle vegetal este básicamente es grasa sintética con más grasa sintética del queso y con salsa y con mugre y con todo eso y se echaba dos bolsas diarias de ese tema una autoagresión para poderse zafar de la situación este y pues sí sí engordó este lo suficiente ¿no? para que él ya perdiera un poco de interés y demás pero ahora lo que teníamos nosotros ahí era resolver el conflicto de ayudarle a perderse el reforzador y estuvimos trabajando duro fuerte y lo logramos romper con ese reforzador ¿no? y así vas a encontrar diferentes áreas como por ejemplo los hábitos de de egoísmo ¿no? muchos de los que sufren en el asunto de terapias porque su pareja no hace las cosas como ellos piensan que debe de ser entonces es un es un hábito egoísta romper con él es algo bueno entonces tenemos que encontrar y tenemos que entender que quien va a terapia es quien está dispuesto a cambiar yo voy a terapia para que cambie a mi marido eso pertenece como a como a la brujería ¿no? yo voy con la bruja para que mi mi crush se super mega ultra enamore eso eso es otra cosa nosotros no trabajamos con eso porque nosotros no hacemos eso claro es mucho problema además es un tema de libertad que está en contra donde estamos sometiendo a otro a a que viva como nosotros queremos que viva y es un tema completo y totalmente este de horriblemente centrado en en la infelicidad y en asuntos karmáticos espantosos ¿no? por lo estos 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 dos tienen que ver con el insight incluso este también con la capacidad de aprendizaje sin encontrar aprender las las diferencias aprender lo lo que está no hábil lo que no está funcionando pero de ti no de la otra persona de la otra persona nos sirve el ejercicio para saber cómo piensas tú de la otra persona y que lo compruebes es cierto que no te quiere es cierto que no pues sí pero este me lleva flores pero de aquí siempre me lleva flores entonces pues no me quiere porque ya es como su rutina de llevar flores ah órale pues habría que comprobar si es cierto es como su rutina de llevar flores o si realmente bueno pues puede ser posible que sí compre las flores pensando en ella alguna vez estuve trabajando con un caso de pareja que funcionaba así y decía es que él no me quiere porque no le importa el 14 de febrero no le importa el día del aniversario nuestro pero el señor tenía como 20 seguros de vida y de gastos médicos y de seguros para las escuelas y bueno pues es que la forma de él de demostrarte que te quiere y que está interesado en la familia pues es con los seguros y él no él no improvisa entonces ella lo dejó de molestar y de acosar dejó de de estarlo presionando a que a que hiciera esas cosas y un 14 de febrero dice ya ya en terapia llega todo acelerado así perdón 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 que tarde vámonos a cenar y ella con los niños se estaban viendo una película y se le quedan viendo así de vamos a cenar ¿a dónde? ¿por qué? porque es 14 de febrero vámonos a cenar y se le quedan viendo y le dijeron no mejor pedimos algo de comer porque hoy están llenos de restaurantes yo me puedo imaginar la cara del tipo de qué onda pero entonces ella empezó a estar más contenta y lo dejó de presionar porque ella estaba más relajada y al estar ella más relajada entonces ella pudo hacer un cambio en en el marido entonces ustedes pueden ver aquí tenemos una serie de pasos y de temas que es importante que la revisen detalladamente cosas increíbles como deshacerse de la preocupación o de la falsa ilusión este cosas tan básicas como los mecanismos de defensa y que la persona sea capaz de defenderse y de decir no yo no quiero eso eso no es lo que yo estoy buscando yo estoy buscando otra cosa yo de mi relación de pareja yo ni quiero esto quiero otra cosa distinta eso no entonces bueno cada quien va a definir lo que cada quien quiere hay parejas que les gusta estar en actividad y si no van el domingo al cerro se sienten mal y hay otras parejas que van a misa el sábado porque el domingo planean estar en pijama todo el día y van a pedir de comer y no van a salir no se va a abrir ni la puerta ni el candado ni el carro van a estar ahí encerrados y son personas o familias que les gusta eso cada domingo o sea el otro domingo y el otro domingo y el otro domingo y les molesta que cambien su rutina bueno es cuestión como de los de gusto y de el tema entonces bueno eh no sé si tengan alguna pregunta hasta hasta este momento sobre lo que podemos hacer con el con el sistema y con el equipo este definitivamente son muchas las cosas que podemos hacer ah sí claro bueno me preguntan sobre el biorritmo o me comentan sobre el biorritmo o sea algo de pareja si si vale la pena de trabajarlo mira muy similar a lo que logras aquí pero finalmente es que tú te logres concentrar en lo que tú necesitas porque no es que tú vas a hacer que que la pareja tenga ahora más habilidades no va a tener más habilidades de las que ya tiene lo que va a hacer distinto es que tú vas a tener más habilidades tú vas a tener más habilidades pues eso hace diferente todo el proceso entonces en biorritmo si está un panel muy interesante medio esotérico que a mucha gente así le gusta el tema así le dice ah entonces yo doy clic aquí y se abre el panel en el escondido y entonces te dice cuántas habilidades o cuántas tienes fíjate que no lo habría que trabajarlo más a fondo para ver qué tan qué tan bueno es si de verdad mente está padre o no está padre ok pues bien lo que pasa es que qué pasa cuando no es tu pareja y se quiere poner ahí que haya una relación mira no pasa gran cosa o sea finalmente el tú estás diciendo que si yo quiero estar con alguien y quiero poner ahí pues no pasa gran cosa sencillamente se conjugan las ideas y si las ideas no están juntos por no tener un proyecto juntos pues eso no va a suceder ok pues así funciona ya por más que alguien diga es que yo quiero que la otra persona no no se llama manipulación y claro que se puede pero tú tienes que hacer la manipulación y tú lo manipulas pero luego que sigue después de eso no sigue nada ya que lo tienes bien manipulado el tema ya no siempre para nada que la otra persona que la otra persona no se mueve Gracias por ver el video.